Y abajito me quedé, eh, 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 eh Y más nunca me solté, eh, eh, eh Besitos mojados, sin ver pa' otro lado Ahí yo me quedé, eh, 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 eh Bebé, esto no como qué Si yo estoy rica, más rico tú usted Vamos a formar allá afuera Yo estoy pa' lo que tú estés Sé que la baba se te sale Bebé